Es una de las comunas que continúa en la fase 2, en la fase de transición en el marco del plan Paso a Paso. Pese a las restricciones, muchos turistas han llegado hasta este punto del litoral central utilizando el permiso de vacaciones, lo que ha generado complicaciones en el manejo de la pandemia en esa y en otras zonas costeras del país. Vamos a profundizar en este tema de inmediato con el alcalde de Cartagena, Rodrigo García, a quien saludamos. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Davor? Buenos días y muchas gracias por el contacto. Bueno, alcalde, lo primero es saber qué impacto ha tenido este permiso de vacaciones ahí en Cartagena, que es un destino muy, pero muy requerido y preferido por los chilenos. Bueno, sin duda que el permiso de vacaciones ha tenido un impacto dentro de nuestra comuna. Lo que tú señalaste de nantes es precisamente el retroceso que tuvimos de fase 3 a fase 2, que Cartagena jamás había estado en fase 2. Había mostrado durante todo, desde que comenzó la pandemia en fase 3, indudablemente que la alta movilidad de personas en la provincia de San Antonio hizo que aumentaran los contagios en nuestra comuna, y que de 25 contagios, que fue la peor cifra que tuvimos entre junio y julio, que fue cuando San Antonio estuvo en cuarentena, estuvimos en 45, y eso obviamente obligó a las autoridades a tomar la decisión de retroceder Cartagena a fase 2, y eso ha provocado que la comuna haya ido disminuyendo sus contactos, y ya estamos en 27, expresamente una medida de prevención, y es una medida necesaria para que no se sigan disparando estos contactos y no tengamos que lamentar más fallecimientos. Hace días atrás, antes de ayer, estuve despidiendo a un joven, un amigo mío que falleció a raíz del COVID, y hoy día también tenemos a un adulto mayor muy grave en el hospital de San Antonio. Bueno, este fin de semana están en cuarentena ahí en Cartagena, como ocurre también en muchas capitales y pequeñas ciudades del país. ¿Cómo se ha desarrollado en esa zona, alcalde, el proceso de vacunación? ¿Ha habido alcaldes de zonas costeras cercanas a ustedes que han reclamado de que no hay tantas vacunas pensando en la población flotante que hay con los turistas? Mira, la verdad es que cuando se desarrolla este proceso de vacunación, los alcaldes jugamos un rol fundamental. Este rol fundamental es la base precisamente de la red de salud de los APS, en donde han sido bastante fortalecidos. Lo hemos visto con la vacunación de la influenza, hemos visto cómo esta red de salud ha operado de forma muy eficiente, y en eso el gobierno se ha respaldado en nosotros para poder comenzar este proceso de vacunación. Indudablemente que una de las dificultades que hemos tenido es precisamente la población flotante. La población flotante porque en Cartagena obviamente lidera también los permisos de vacaciones, también tenemos una población de 22.000 habitantes y que eso obviamente hoy día son muchos más. Y por lo tanto el ministro Pares ha dicho que las personas se pueden vacunar en donde estén. Lo demostró precisamente el presidente de la República, que no se vacunó en su presidencia, sino que lo hizo en su periodo de vacaciones. Y eso obviamente que ha gatillado en que en algunas comunas han estado con falta de vacunas porque gran parte de estas personas que están de vacaciones han ido a vacunarse, precisamente el Quisco. Veía mi colega el Quisco, mi colega el Estado, que reclamaban obviamente esa falta de coordinación a nivel central de no entregar más vacunas, entendiendo y comprendiendo que había una gran cantidad de población flotante. Es una situación complicada. Nosotros, por ejemplo, en la comuna de Cartagena hemos recibido casi 4.100 vacunas, de las cuales hemos vacunado ya a casi 2.800 personas, pero la verdad es que no hemos concentrado la vacunación en el CESFAN. En gran parte de nuestra publicidad, de nuestro llamado a las personas para que se vacunen, precisamente hemos puesto que esta vacuna no está disponible en el CESFAN porque precisamente ahí es donde tratamos de evitar aglomeraciones y hemos ido descentralizando un poco en sedes sociales, en colegios, para que los adultos mayores de nuestra comuna no tengan que desplazarse durante... Dígame. Entonces, entiendo que en Cartagena nos faltan vacunas, hay vacunas de sobra para la población que vive en Cartagena o que está allí como residentes temporales con el permiso de fase 3. Claro, nosotros por lo menos hemos recibido 4.100 vacunas y hemos suministrado 2.800 vacunas y hemos tenido... A ver, cada gobierno local, cada comuna, cada municipio, es un mundo distinto, son administraciones distintas, son políticas distintas y lo que nosotros por lo menos como la comuna de Cartagena hemos descentralizado un poco y hemos puesto puntos de vacunación en sedes sociales y hemos llegado a algunas poblaciones más numerosas. Hoy día, por ejemplo, en la mañana, a pesar de la cuarentena, estamos vacunando a una población muy numerosa que es la población en otro sector que está cerca de San Antonio y no hemos concentrado todo en el CESFAN. Entonces, claro, a lo mejor en algunas otras comunas han concentrado en el CESFAN y eso ha llevado a que mucha gente masiva que está de vacaciones ha ido y obviamente ha agotado este stock de vacunas que los alcaldes hoy día, y entiendo su preocupación y solidarizo con ellos porque en realidad si faltan vacunas, hay que entregar. Ahora, las vacunas, ha dicho el ministro que hay 35 millones de vacunas están aseguradas para toda la población, pero indudablemente ¿qué respuesta le damos los alcaldes cuando faltan vacunas a los adultos mayores? Alcalde, y para entender la logística de cómo está funcionando la distribución de las vacunas, ¿a usted ahí en Cartagena, ¿cuánto tiempo le llega, por ejemplo, un stock de vacunas y cuántas les llegan? ¿Con quién se comunica usted? ¿Con quién hace la coordinación? Bueno, primero, yo obviamente que entrego la responsabilidad en equipo técnico a directores de salud, quien obviamente se comunica con los equipos del ministerio, yo estoy en plena coordinación, hay una red, hay capacitaciones que se han hecho durante este tiempo y se van suministrando la vacuna a medida que nosotros vamos viendo que se van ocupando, ella va originando esta solicitud de vacunas para que no falte. La primera remesa que recibimos fue cerca de 1.500, ayer, creo, antes ayer se fue a buscar otra remesa, y la verdad es que ha sido, bueno, a medida que va disminuyendo un poco la edad, obviamente que se va transformando masivamente, va llegando más personas, y también nunca le hemos negado la vacuna a una persona que viene de Santiago o a un extranjero, siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos, la vacuna es universal y no se puede negar, y la persona que cumpla con la edad del día en que estamos vacunando no se le va a negar a nadie, y por lo tanto es lo que yo tampoco quiero que se le nega a ningún vecino de Cartagena en Santiago. Desde el día lunes ha anunciado el presidente Sebastián Piñera que comienza también la vacunación a los profesores, ¿cuál es el plan que tiene usted allí en Cartagena para vacunar a los docentes que hacen clases en esa zona? Sí, la próxima semana va a ser una semana bastante agitada en temas de vacunación, debido a que también tenemos a los profesores, tenemos también a las personas que prestan un servicio de primera necesidad, por ejemplo, aquellos recolectores de residuos domiciliarios, precisamente como tú dices, a los profesores, tenemos también a los servidores públicos que están en contacto directo con las personas que atienden, y por lo tanto va a ser ahí donde tenemos que estar preparados primero para que los equipos técnicos de salud funcionen. A ver, todo este proceso de vacunación también ha originado en un debate debido a que las realidades de los municipios son distintas. No es la misma realidad que tiene Cartagena, que tiene Quisco, el Estado, tal vez con otras comunas como Vitacura, Los Barmechea, Las Condes, que son comunas que poseen una gran cantidad de recursos y ahí es donde hay que equiparar la cancha, porque de verdad que esta calendarización y esta... Yo sé que tenemos que ir muy rápido, tenemos que ir rápido vacunando, pero también tenemos que llevarlo a nuestra realidad. Cada equipo debe contar con una enfermera que esté supervisando, cada vacunación tiene que tener una observación, es algo muy delicado lo que se hace, no hemos tenido ningún efecto secundario, por lo menos de estos 2.800 adultos mayores que hoy día hemos vacunado, pero vuelvo a insistir, también tienen que entender a los alcaldes que las realidades son distintas, por lo tanto ahí donde le he pedido al ministro como presidente de los alcaldes de la provincia de San Antonio que también un poco se coloque, no vaya tan rápido porque nosotros tratamos de dar respuesta a la población, pero también tenemos un trabajo y una cantidad de ingresos que no es la misma que en otras comunas. Pero vamos a hacer todo lo posible, creemos que este es un hecho histórico en nuestro país y por lo tanto los alcaldes nuevamente vamos a visibilizar una gran problemática que existe, que lo hemos ya hecho en varias ocasiones dentro del estallido social de las desigualdades que existen, pero vamos a hacer todos los esfuerzos obviamente por sacar esta tarea adelante que es muy importante. Alcalde, pero pensando en que desde el día lunes se van a poder inocular a los asistentes de la educación, también a los profesores, ¿usted cree que están las condiciones dadas para que por ejemplo Cartagena vuelva a clases a mediados de marzo? Lo que pasa es que hoy día colegios están siendo centros de vacunación y ahí tenemos una primera dificultad. Yo en este momento estoy utilizando dos colegios en mi comuna que son indispensables porque tienen toda una infraestructura, acceso universal, baño, etcétera, para poder. Y ahí tenemos una pequeña dificultad. Y lo otro es que creo que también hay mucha conversación, además, desde a nivel central con el colegio de profesores, con el colegio profesor a nivel comunal, para ver si están las condiciones o no. Creemos que también con el colegio médico, pero obviamente que si están las condiciones, las ganas siempre van a estar de regresar al colegio, pero tiene que ser, obviamente, asegurando, asegurando ya que no se va a producir ningún brote, que no se va a producir ningún contagio, que ningún menor o alumno va a contagiar a un adulto mayor en su casa, que ningún profesor va a estar complicado. Pero eso es un tema del cual se tiene que ver, no por comuna solamente, sino que también con una mesa de trabajo a nivel nacional. Alcalde, ¿qué impacto ha tenido la pandemia? Ya llevamos casi un año con cuarentenas, con restricciones de la vida cotidiana. El impacto que ha tenido en Cartagena, sobre todo en el verano, para muchos el verano está perdido, lo hemos escuchado sobre todo en el sur de Chile. ¿Qué pasa ahí en el litoral? Bueno, es la misma tónica que se ha dado en el sur de Chile, que se ha dado en Río de Janeiro, que se ha dado en todas las comunas turísticas de Cartagena, obviamente que el comercio está pasando por un momento muy complicado. Los primeros días de febrero son los mejores días del verano tradicionalmente, y la verdad es que estamos apoyándolo en pequeñas acciones que puede realizar el municipio, pero la verdad es que ha sido un golpe duro, un golpe duro para el comercio, sobre todo para el mundo gastronómico, para el mundo hotelero, duro porque en realidad Cartagena, vuelvo a insistir, esta forma en que se han entregado los permisos sin una coordinación, sin una planificación, lleva a que hoy día Algarrobo, Cartagena, esté en condiciones de fase 2, que en los fines de semana no se pueda trabajar. ¿Se podría haber hecho mejor? Sí, se podría haber hecho mejor, yo se lo manifestamos directamente al ministro París, los alcaldes de esta provincia, que se podría haber hecho mejor, una mayor coordinación, habiendo foros, habiendo entregado asegurando que las personas no vengan contagiadas, se dispararon los contagios por la alta movilidad, como te decía anteriormente, pero la verdad es que, vuelvo a insistir, aquí obviamente un comercio muy golpeado, que gran parte de la comuna de Cartagena entre el 60 y el 60% vive el comercio y vive para todo el año, entonces ahí es donde se necesita el apoyo, estamos tratando de generar instancias con el Ministerio de Economía, porque la verdad es que se hace un apoyo real, se hace un apoyo real para aquellos pequeños comerciantes, pequeños restaurantes, que en este momento están cerrados y no van a tener ingresos durante todo este fin de semana, tienen que atender afuera, los días acá han estado muy complicados en la comuna de Cartagena, hoy día hay una llovizna que casi es una lluvia, y por lo tanto ahí hay que solidarizar un poco también con aquellas personas que lo están pasando muy mal a raíz de este COVID, pero también hay un comercio que está complicado, que está complicado su ingreso y que le requiere que el gobierno brinde el apoyo a los municipios pequeños como Cartagena, indudablemente que no contamos con los recursos para poder brindarle un apoyo, un recurso directo a que ellos puedan ir solucionando sus gastos fijos, su día a día, pero ahí se requiere una inyección importante de recursos para que a través de los municipios o directamente a través de otras instancias se les pueda apoyar. Alcalde Rodrigo García, muchas gracias, muy gentil de conversar a esta hora con nosotros, ojalá que las cosas mejoren ahí en Cartagena y pronto pasen a fase 3 y a 4 y a 5 y puedan disipar el virus. Gracias alcalde. No, muchas gracias a ti de ahora. Chao, buenos días. Buenos días.